Señores y señores, en breve instante arranca el segundo 15. Les recordamos que el primer 15 ha ganado nada más y nada menos que Margarito. Epo Bolívar, un canal de YouTube que pone lo mejor en videos. Los tríos están conformados por Chico Silico, Jordi y Mongo. De un lado, de otro lado, a Margarito. Se les comunica, después de este partido, a los dos más. Vamos a jugar 1.500 dólares. En Chacra, por el Azuay y Chupa, vamos a jugar 1.500 dólares. Por favor, tomen la mejor educación, señores. Estos partidos son nosotros, son actos para observar lo mejor del deporte nuestro. Estos son los dos emociones, los grandes espectáculos de Córdoba. Nada más y nada menos que es Segovia. El cojo Segovia, el que está ahí transmitiendo. Ahí lo vemos. Ahí está. Arrancado el segundo 15, señores y señoras. La primera batida la ha hecho el equipo de Jordi. Esta es la segunda batida. Ha sido cambio, señores y señoras. Bate Chico Tilico. Recepta Mellizo. Perdón, se ha quedado en la red. Se preparaba así Mellizo para receptarla. Bate Pipi. Recepta Chico Tilico. Arza Mongo. Perdón, ha sido Diego. Ahí, señores y señoras. Se reanuda el encuentro. Ahora sí, bate Chico Tilico. Recepta Mellizo. Alza Pipi. Se eleva Margarito. Y la pone centro largo. Sigue el marcador 0 a 0. Ahora sí, señores y señores. Se eleva. Y la apuesto. Bate Tilico. Recepta Mellizo. Alza Pipi. Se eleva Margarito. Y la pega al centro, pero se la saca Chico Tilico. Ahora sí, nuevamente. Se eleva Margarito. Y la pone. Saludamos a todos. Ustedes les enviamos un saludo a ustedes. Que nos ven a través de las redes sociales. Marcador 2 a 0. 2 para Margarito. 0 para Jordi. Jordi versus Margarito. En Arenillas, El Oro, Ecuador. Transmitiendo desde las canchas, Los Amanes. Su Organizador, Dorian García. Y nuestro agradecimiento a la vez a él. Buena colocada. Alabamos y bendecimos el nombre de Jehová. Nuestro Dios. Porque es bueno y para siempre su misericordia. La segunda gente no le ganan. Eleva ahí Chico Tilico. Y le pega a Jordi. Noche de ecuabole. Noche deportiva. Aquí se vive la fiesta del ecuabole. Elevándose a Margarito. Tratando de ponerla pero no pasa nada. Señores y señores. Ahí se eleva Jordi. Trata de ponerla también. Pero se la ha sacado el mellizo. Y Margarito la mete al centro. Vamos a ver señores y señoras. Ahí se eleva Margarito. Trata de ponerla pero Chico Tilico ha sacado. Alza Mongo. Remata Jordi. Pero no pasa nada señores y señores. Ahora sí vamos a ver. Ahí se eleva Jordi. Trata de dejar la chica pero no la deja. No la coloca. Se le ha pasado la bola. Ahora nuevamente se eleva Jordi. Y la pone al poste del servidor. Ahí lo vemos a Mongo como bate. Perfecta mellizo. Alza Pipi. Se eleva Margarito y la mete al medio. Se eleva Jordi. Y le pega pero le ha sacado el mellizo. Marcador en el encuentro. Bate cuatro. Recibe cero. Jordi versus Margarito. Y José Barba Rogel. El que te pone los mejores videos. Para cualquiera. Marcador cinco a cero. Señoras y señores. Ahora sí. Alza el mellizo. Se eleva Margarito. Trata de ponerla pero Chico Tilico se ha esforzado para sacar el balón. Bastemongo recibe mellizo. Alza Pipi. Se eleva Margarito. Y le pega pero no pasa nada señoras y señores. Ahora sí nuevamente. Se eleva Margarito. Y le pasan el balón. Ahí Jordi pegándole. Pero se la saca Pipi. Ahora veremos. Alza Mongo. Y remata Jordi. Pero no pasa nada. Señores y señores. Se eleva Margarito. Trata de... Y la pone. La colocó señores y señores. Se reanuda señoras y señores el encuentro. Vamos a ver qué pasa ahí señores y señores. Alza Margarito. Le pega Margarito y la pone. Seis cero el marcador. Señoras y señores. Le han pasado el balón a Margarito. Se eleva Jordi y le pega. Punto para Jordi. Abrió el marcador Jordi. ¡Vamos! ¡Dámonos! ¡Vamos! ¡Dámonos! ¡Dámonos! 2-6 el marcador, señores y señoras Sigue subiendo el marcador, señoras y señores 3-6 Se reanuda el encuentro después de un minuto de receso Marcador en el encuentro, bate 4, recibe 6 4 para Jordi 6 para Margarito Y José Barba Rogel poniéndote los mejores videos Sigue el marcador, 4-6 Ahí se eleva Margarito Y la pone al medio Le recordamos a la afición deportiva que luego de este partido se estará jugando Chakras vs Chupa También le recordamos a la afición deportiva que el 15 anterior lo ganó Margarito Un partido muy reñido Marcador 5-6 Marcador 5-6 Le recordamos señores y señores que estaban 6-0 Y ahora están 5-6 Vamos a ver ahí, parece que se empata el partido Se ha empatado señores y señoras Este partido muy reñido Iguales a 6 Jordi vs Margarito Margarito Y José Barba Rogel poniéndote los mejores videos Bate Mongo, recepta mellizo Alza Pipi, se eleva Margarito con la zurda la coloca Recepta Chico Tilico Recepta Chico Tilico Recepta Chico Tilico Alza Mongo, se eleva Margarito y la Perdón, Jordi la pone Sigue empatado el marcador Señoras y señores Sigue empatado el marcador Señoras y señores Alza ahí Tilico Y le pega Jordi Nuevamente Tilico Y para sacar señores y señores Recepta mellizo Alza Pipi, se eleva Margarito y la pone Señoras y señores Se reanuda el encuentro Ahora vamos a ver que pasa ahí Pasaba la bola y la ha puesto Sigue subiendo Margarito Un punto más 7-6 el marcador Ahí se eleva Jordi Y la bola pasada pero mellizo la ha sacado Ahora veremos que pasa ahí Se eleva Jordi Trata de ponerla chiquita pero Se la ha sacado Margarito Nuevamente se eleva Jordi Trata de ponerla centro lejos pero mellizo la saca Alza ahí Pipi Y la deja chiquita a la bola Señoras y señores Le ha pegado un calambre Un calambre a Margarito Como lo pueden ver allá Allá está Le están sacando Ojalá el pie Sacándole el calambre Señoras y señores Se reanuda el encuentro Después de un minuto Le ha pegado un calambre A Margarito Ahí alza mellizo Se eleva a Margarito Y la pone Marcador en el encuentro 9-6 9 para Margarito 6 para Jordi Jordi versus Margarito Margarito Transmisión José Barbarogel El que te pone los mejores videos Síganos en Facebook José Barbarogel En Instagram José Barbarogel 1962 Y en Twitter Arroba José Barbarogel Esas son nuestras redes sociales Seguimos saludando A lo largo y ancho De nuestra patria Ecuador Y del mundo entero En Italia En Alemania En Estados Unidos En Nueva York En Queens En Alemania En Suiza En Suecia Y donde llegan Estos videos Marcador 10-6 Parece que borran ahí Borraron Ah no señores Señores Ha sido pasada la fecha Chuchua 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 Noche deportiva Noche de ecuaboles Viviendo grandes emociones A través de Centranes Partido Ahí bate Chicotilico Recepta Mellizo Alza el pipí Se eleva Margarito Y le pega Se eleva ahí Jordi Y la pone Se eleva ahí Jordi Y la coloca al centro Y la coloca al centro Buenas salvadas de Mellizo Ahora si Eleva Pipi Se eleva Margarito Y la pone al centro Bate 6 Recibe 11 Un punto por jugarse Señores y señores Con este creo que 7 Vamos a ver Si señores y señores Siete puntos Siete borrados Bate Tilico Recepta Ahora Mellizo Alza Pipi Se eleva Margarito Y la pone al centro Bueno Bueno señores y señores Si la coloca Mete un punto Pero no la coloca Señores y señores Ahí sí señores Ahí sí señores Igualmente el organizador Para Doria Por organizar el evento de primer orden Buenas salvadas de Mongo Buenas salvadas de Mongo Muy buenas salvadas de Margarito Como lo acaban de ver Señor En una espectacular volada Ahora Ahora señoras y señores Pero no se queda atrás Ahí está Chico Tilico Se ha quedado en la red Chico Tilico señores y señoras Vamos a ver si con ese termina Se eleva ahí Margarito Perdón se eleva Jordi es la cosa Jordi señores y señoras Y lo ha puesto Margarito Señoras y señores No ha terminado nada el encuentro Por cuanto ha sido bola pasada y el árbol ha parado Ahora sí veremos qué pasa ahí Nuestro cordial agradecimiento a Dorian García Que ha sido el que nos ha dado buena acogida aquí Y ha sido el que nos ha invitado Es Cuabol y José Barra poniéndote lo mejor en videos Seguimos recordando a la afición deportiva Que los tribus están comprobados por Jordi Chico Tilico y Mongo Mientras Margarito Mellizo Y Jordi Y Pifi Nuestro cordial saludo también al teniente Byron Luna Marcador 7 a 11 señoras y señores Señoras y señores un punto por jugarse Si aquí sacan el punto Ha terminado el encuentro señores y señoras Ahora sí se eleva ahí Margarito Y la pone Bate Bate el melliz Recepta Mongo Alza Tilico Y la mete Jordi Versus Margarito En Arenillas El Oro Ecuador Y la transmisión de José Barba Rogel el que te pone los mejores videos Señoras y señores Señoras y señores El partido muy reñido en el primer 15 sobre todo Iban punto a punto Vamos a ver qué pasa No pasa nada señores señores Recepta Recepta Mellizo Alza Pipi Se eleva Margarito y la mete en medio Un punto por jugarse Señores y señores Partido con sabor a colorada Nueve a once El marcador Se eleva ahí Margarito y le pega Pero no pasa nada Se la han pasado a la bola Bueno señores y señoras Se ha acabado señores Y señoras El partido Ganador Margarito Me encuentro aquí con Jordi Perdón con Margarito y su trío que ha sido el ganador Y también con el organizador como es Dorian Sale mula de ahí vos verga Ha sido un gran espectáculo pues esta noche Y aquí unas palabras Margarito usted como ganador ¿Qué nos puede decir al respecto del evento que se ha dado en esta noche? Ha sido un buen espectáculo Un partido reñido a lo mejor Para Ecuador y José Barba ¿Qué nos puede decir al respecto? Primeramente le quiero agradecer aquí al organizador Por haberme invitado Fue un duro partido Bien reñido hasta el último Se jugó todo lo que se pudo Que bueno y a la afición deportiva ¿Qué le recomienda usted Acerca de los videos que pone José Barba? Bueno que lo practique el ecuabolic Es un deporte sano y saludable Para todos los que les gusta el ecuabolic Muchos lo ven a través de estos videos En distintas partes del mundo ¿Qué les dice a los compatriotas del mundo entero? Bueno ojalá les guste este espectáculo que se brindó ahorita en este momento Bueno estas han sido las palabras de Margarito Que ha sido el ganador aquí en las canchas Eduardo Agradeciéndole y felicitándole Muchas felicitaciones ¿Qué nos puede decir pues este Dorian Acerca de este encuentro que se ha dado El cual ha sido organizado por usted? Yo les doy un agradecimiento a todos los Los jugadores que hemos invitado En esta noche 14 de septiembre Aquí en el Cantón Arenillas Provincia del Oro Para darle a la gente el mejor espectáculo Y a través de su señal Hablemoslo así Don José Para la gente inmigrante que esté en otros países Les mando un saludo Un fuerte abrazo de corazón Este espectáculo Ojalá lo vivan y lo sientan Allá en las partes del mundo que ustedes encuentran Un saludo para toda esa gente que les gusta el ecuabolic Para todos los ecuatorianos Muchas gracias y muchas gracias a todos los jugadores Hago público mi agradecimiento Dorian Por estas palabras y por la invitación Que me ha hecho hasta sus canchas aquí Y por la organización Ha sido un buen espectáculo de verdad Yo me siento satisfecho y el público también Agradecido, agradecido Y vamos a vivir el último partido Que va a ser creo que de lo mejor Si esto fue una especie de otra serie De otro mundo digamos El que viene esperemos que sea de la misma manera Claro, bueno muy agradecido Saludos grandes Estas han sido las palabras de Dorian Y de los ganadores aquí en las canchas Donde se ha practicado este deporte Reportó para ustedes su servidor José Barba Rogel Y que les pone los mejores videos No sin antes dar nuestro cordial saludo A todos los de habla inglés Greetings from Ecuador For my beautiful people See you later Te joyful Que pasta no año Gl Tumblr Cristiana Qué Wilson